Hoy desde Río Sucio, Chocó, territorio donde trabaja Azcoba, queremos contarle cuáles han sido las afectaciones ocasionadas por causa de la extracción madera a gran escala. ¿Cuáles son los efectos que nos dejó? A continuación, Fausto Palacio nos cuenta. Bueno, la verdad es que aquí estamos, como ustedes lo ven, mostrándoles la cantidad de madera que hay aquí arrumada, pero que sabemos que esta madera es cortada por individuos. Si ustedes miran las empresas de apreciamiento forestal que estuvieron acá, como Madera Trato, Madera del Darién, Madera de Urabá, hicieron grandes explotaciones en el territorio donde se cortaba madera a tala raza, acabando rotundamente con los bosques, y que en ese entonces eran permisos que eran otorgados directamente por el Ministerio del Medio Ambiente, donde las comunidades no tenían nada que hacer allí. Las empresas, tengo conocimiento que intervinieron prácticamente todas las cuencas, pero unas con mayor afectación, como fue la cuenca del Truandó, la cuenca del Zalaquí, la cuenca de Río Pedeguita y Mansilla, donde sacaron miles y miles de trozos de árboles, donde hoy las comunidades se encuentran viviendo vulnerablemente y que ya no tienen recursos para su asistencia. Vamos a hablar con alguien que de manera directa ha experimentado los efectos de esta gran extracción maderera que se generó en estos consejos comunitarios por esas empresas que intervinieron. Antes de que esas empresas llegaran al territorio, los pobladores de las comunidades podían ir a cortar un árbol y demoraban dentro de tres a dos horas para llegar al punto de trabajo. Era muy fácil tener acceso a esos árboles y traerlos aquí al municipio de Rizuz. Después de esa introducción que hacen esas empresas, que hacen esa tala de árboles indiscriminadamente con las máquinas, hoy las personas van a cortar un árbol y demoran hasta tres, cuatro días para llegar al punto donde se va a hacer el aprovechamiento. Eso quiere decir que para poder llegar con un árbol al municipio de Rizuz, el trayecto demoran hasta ocho o seis meses, hasta un año para poder ver el fruto en el municipio de Rizuz. Realmente el daño que ocasionaron esas empresas, ocasionó específicamente madera de tarías, fue un daño irreversible. La mayor afectación que tenemos hoy es cambio de cauce de los ríos, sedimentación de los mismos, taponamiento, porque hoy ya no tenemos por dónde sacar nuestros productos, porque a raíz de la intervención de esas empresas, nuestros ríos hoy están totalmente sedimentados y taponados, y que la gente hoy pasa trabajo para sacar sus productos hacia el comercio, al casco urbano de Ríosucio y otros lugares del país. Después de esta conversación con Fausto Palacio, hemos podido evidenciar esa violación de derechos a las comunidades negras por causa de esta tala a gran escala de las maderas de los bosques.